Buenas noches, mi estimado amigo, que usted bendiga, que bendiga al pueblo de Nicaragua. Le doy gracias a Dios porque me permitió estar en libertad, estar aquí en este país, donde nos han atrapado bien, donde se practica la democracia. Yo soy parte, soy Wilber Alberto Pérez, parte de los 222 que fuimos desgarrados de nuestra patria, que es nuestra patria y va a seguir siendo, aunque estos señores de este régimen nos quieran despatriar y nos quieran decir que ya no somos nicaragüenses, siempre vamos a ser nicaragüenses. Y estamos esperando, bendigo, que Dios ponga su mano poderosa en Nicaragua y haya un cambio. Haya un cambio profundo ahí, necesitamos ese cambio profundo de nuestro país. Un respeto para los derechos humanos, un respeto para la constitución, que no la estén cambiando a gusto y a antojo de la voluntad de nadie. Sin embargo, pues, yo fui detenido el 15 de diciembre del 2020, sin haber motivos, simplemente por pensar diferente, simplemente por opinar diferente a este sistema, simplemente por exigir libertad, derechos de nuestra gente, de nuestro pueblo. Simplemente por eso fuimos desgarrados, fuimos encarcelados y fuimos violentados de nuestros derechos. Pero gracias a Dios le damos y estamos orándole al Altísimo para que Él bendiga a nuestro pueblo y los libere. Libera a Nicaragua y podamos seguir para adelante siempre. Dios bendiga a Nicaragua, sé que la situación ahorita es bien difícil, y que todavía quedaron algunos presos ahí, pero Dios va a poner su mano poderosa. Estamos ahí, estamos viviéndole a Él. Gracias le doy, pues, a David, que me permite dar estas pocas palabras. Pero le digo al pueblo de Dios, al pueblo nicaragüense, que se anime, que tenga confianza en Dios, que sigan orando y que sigan esperanzados de ver un cambio positivo en nuestro país. Dios bendiga a cada uno de ustedes, pueblo de Nicaragua. Quiero decirles que yo no cometí ninguno de esos delitos que me acusaron, que ante los ojos de Dios soy inocente y que no importa lo que ellos digan, vamos para adelante. Dios los bendiga.